Perdón, Don Beltrán, buenas tardes. Bueno, pues un cierre de año muy especial. Dos filipinos, dos grandes filipinos contra dos grandes mexicanos. La balanza se va inclinando a tu favor, le gana a Márquez, a Paquiao. Y ahora viene este travieso contra Nonito Donaire. ¿Cómo ves esta pelea? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo la miras? Bueno, yo siento que es una pelea difícil. Donaire está considerado entre los dos primeros mejores libras por libras. Jorge Arce hizo una gran preparación. Yo nunca lo he descartado, siempre siento que es un peleador muy, muy, muy bueno. Y pues con el triunfo de Márquez creo que subimos todos los mexicanos motivados a hacer la hazaña otra vez este sábado. Siento que va a ser una gran pelea y espero el apoyo de todos los mexicanos. Estoy seguro de que vamos a regresar el triunfo para México. Como ese gran promotor que has demostrado ser, ¿cuál es el futuro para Márquez? ¿Cuál sientes que es? No, yo soy muy respetuoso, sobre todo de su familia. Su familia nos ha permitido, nos ha regalado este tiempo para que Juan Manuel se dedique como se dedique. Que nos dé la oportunidad de darnos este tipo de satisfacciones como la que vivimos el sábado anterior. Que es algo espectacular, la verdad. Y vamos a dejarles el espacio a su familia y a él. Y yo creo que sería muy injusto de mi parte yo adelantarme a algún acontecimiento. Yo esperaría a que él tome su decisión. Si tomo su decisión de continuar, créeme que me daría mucho gusto. Si tomo su decisión de retirarse, también me daría mucho gusto. Es una gran persona y creo que ya nos dio una gran, gran satisfacción a todos los mexicanos. Fernando, la otra vez nos comentabas que Julio César Chávez Jr. para abril o para mayo estaría de vuelta en el ring. Sí, actualmente nos encontramos esperando el tema de su visa. Creo que lo vamos a resolver pronto. Y una vez que tenga la visa vamos a resolver la audiencia que tenemos con la Comisión Atlántica de Nevada. Para poderlo estar regresando en abril. Unos tres meses, cuatro de preparación. Yo creo que van a ser muy buenos para él. ¿Habrá revancha con Sergio Martínez? Sí, está muy platicada. Yo creo que sí. Sí, Fernando. Este año, ¿cómo termina para Samper? Nomás demostrando quiénes son los líderes. Ok, muy amable, Fernando. Gracias.